Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz sábado. Miren, esta que está acá que se iba a hacer las uñas y nada, no me he hecho las uñas. Me voy a hacer la de los pies y creo que vamos a ir a Walmart porque Peter tiene que buscar algo y voy a comprarme las press on porque tengo ganas de hacerme las largas, pues ya no me da tiempo de hacérmelas así que me las voy a pegar. Según yo quería salir a ver, me compraba pero seguramente tengo ropa aunque no es que tenga mucho porque voy sacando la ropa especialmente si no las voy a utilizar ustedes ven que yo se lo doy a la vecina para que se lo lleve o se lo doy a mi mamá si le queda así que no es que tenga mucho, pero vamos a ver qué pasa. Voy a ver que me pongo, ahorita voy a comer y me voy a hacer las uñas de los pies porque no me lo he hecho. Me acabo de despertar, creo que pueden notarlo así que nada, voy a comer rapidito porque tengo que tomarme mis medicinas y voy a ver que me pongo debo tener algo, o sea tampoco es que me tengo que ir así súper wow ni nada por el estilo hoy es su graduación y ya mañana celebramos con la familia así que hoy nos vamos a quedar en tiempo nos vamos a quedar con la abuela María y pues nada, amanecí contenta, amanecí feliz como dice la canción, la canción dice así, pero bueno déjenme entonces me hago mi avenita, ya sabes lo mismo de todas las mañanas. Qué raro que no me aburrido porque yo soy una persona que me gusta comerme las cosas y me la come, me la come, me la como hasta aburrirme y no me aburreo chicos literalmente que a veces hasta me provoca comérmelo en la noche de cena así que pues imagínense pero bueno déjenme entonces rápido a desayunar para hacerme los pies y voy a esperar a que él se despierte y a bañarnos y pues a irnos. Ya andamos por acá chicos, vamos a ir a Walmart rapidito porque Peter tiene que buscar algo y voy a aprovechar para ir con él para comprarme las press on, las uñas de los pies ya me las hice, me las pinté otro color, no estoy acostumbrada, normalmente me lo pinto de vino tinto pero bueno, os voy a esperar por Peter, vamos para allá. Miren lo que tuvimos que hacer chicos tuvimos que meter a esta, la negra, ella está llorando porque está solita pero tuvimos que meter a la negra para acá. Ustedes pues ya sabrán el porqué es porque ella no puede caminar chicos, entonces está todo el día acostada allá afuera entonces tenemos miedo que le pase algo, así que la pusimos acá, la vamos a tener que regalar y se la vamos a regalar a un amigo de mi suegro, que él tiene muchas gallinas y eso y como él tiene el tiempo para poder cuidarla, entonces se la vamos a dar a él ustedes dirán a lo mejor, ah, pero tú no haces nada, también la puedes cuidar. Lo que pasa nosotros nos vamos de viaje, ya saben ustedes, entonces en el momento que nos vayamos de viaje nadie la va a cuidar, así que por eso la tenemos allá y Peter el lunes se la lleva para el trabajo ya ves que el trabaja cerca de la finca y el señor la va a ir a buscar para allá. Llegamos a Walmart chicos, Peter va a buscar una orden y yo voy a buscar las uñas y otras cositas ok, vamos a buscar globos y eso para regalar también, para regalársela a Roxy vamos a ver si le llevamos un peluchito clase de 23 este eso es bien mira a Peter le gusta este pero vamos a comprar algo que ella puede hacer ah, vamos a comprarlo este, este baby, así que ella puso su foto sí vamos a llevarle este porque ahí puede poner la foto aquí agarramos algunas cositas, lo único malo es que aquí está UCF, entonces todo es de este color y donde ella estudia es dorado con azul pero es bonito con verde, perdón pero es bonito mira qué bonito mira esto, parece como un viejo entonces acá agarramos esto, el cuadro, esto, una tarjeta, le vamos a poner un gift pack y este peluchito así que es en ese pero bueno, voy a buscar mis uñas miren, me traje estas uñas son las que me voy a poner ahorita cuando llegue a la casa listo chicos, ya estamos listos ya estamos en camino no les puedo mostrar mi outfit pero cargo el vestido ese que les mostré de la tienda que la verdad me gustó está súper lindo y me puse uno unos taconcito negro que es así como medio brillosito ahorita no me acuerdo el nombre bueno, es brillosito y combina con mi carterita me traje esta que es de mi mamá pero me la traje así que pues vamos para allá Peter carga la franela voy a tener tus guayas carter la franela que le compré es 49 centavos y ya se lo arreglaron mi mamá se lo arregló y a mí se lo había arreglado pero se le abrió porque ella no quería como que se viera feo mi mamá se lo cosió así no, tu mamá le puso un pedazo si, mi mamá puso abajo como una telita para poder coserlo porque eso fue lo que le pasó a Yami que ella lo cosió pero estaba muy finito entonces ella le puso algo atrás y se lo cosió entonces ahí se ve bien verdad no se ve bien y nada, el cara de mis lindes pero bueno, vamos para allá no le puedo mostrar mi lindo outfit a Peter no le gustó bueno, ya estamos acá a esperar you representan a Michigan University you representan a Michigan University yeah you have you have you huh on behalf of the faculty i offer congratulations to all the graduates and i praise the efforts that are entire the university community went ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a Graduation Acta! This one has the stuff and the cards in it. Alright, Graduation! You did it! Celebrate your achievements. Look forward to what to be trolls. Congrats, Roxy, all of your hard work. Fade off. Keep killing it. I'm real in sky. Awww! Awww! Alright, last one. I want the money. I want the money. I want the money. She said, I want the money. Molly, you got to graduate so you get an extra birthday party. Remember? Look, Molly. Oh, look at it, look at it. Molly, look at that money. I found that baby. Wow. She's just like me. A hundred dollar bill. A hundred dollar bill. Oh, yeah. A hundred. A hundred dollar bill. A hundred dollar bill. How much did she get in total? A hundred and fifty something. Oh, yeah, yeah. Molly's losing it. Wow. I didn't know that. Dang. She's gonna be a business woman. You gotta read the card. Okay, you did it. Celebrate your achievements and look forward to what the future holds. Abuela. Oh, Abuela. Thank you all. Awww. She said, my name is on you. Are we good? Now we're gonna take pictures. Oh, we didn't get ours on video. Kayaking. Me and Carol got me picture frames, flowers, and a gift card to Texas Roadhouse. I love Texas Roadhouse. Me too. I can't believe you have all that money. I cannot believe it. What am I gonna pay with it? Me. 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 Alright, me and Carol are coming back. We're waiting for the kayak. Wow. Miren este dormilón. It sleeps! What a beautiful baby. bueno chicos la pasamos increíble y ahorita vamos a ir a la casa de la primera pita de amanda a verlo porque ya casi está lista entonces queremos verlo porque ya ven que nosotros ahorita vivimos a dos horas ya cuando nos movemos a la finca una hora a lo mejor puedo venir y así pero si estamos fuera